muy buenas tardes, tardes, noches pues nuevamente su servidor Alfredo Ibaño Rodríguez pues estamos con ustedes para llevarle pues este bonito programa que se llama Marquesín Espectacular donde les vamos a pues comentar oiga un éxito tremendo pues el homenaje a un gran artista a Lázaro Campos bueno Lázaro Campos tiene una trayectoria pues muy bonita ya de muchos años, cumplió 50 años de andar en el ambiente artístico y pues vamos e hicimos este homenaje oiga donde estuvieron grandes agrupaciones amigos de Lázaro Campos bueno voy a hacer algo breve miren estas gelatinas, que creen se las mandaron a Héctor Solís quien cree que se las mandó Xochis, Xochis Galvez la futura candidata del Frente Amplio por México el cual, podemos enviarles un saludo miren nada más, vamos a probarlas con la fotografía de Xochis aquí unas exquisitas gelatinas oiga, pues imagínense una gran empresaria de gelatinas ahora candidata a la presidencia de la república y como dice ella me tiene miedo, me tiene miedo y si le tiene miedo estamos con Xochis Galvez pues nos regaló gelatinas y miren, en este programa les vamos a dar la oportunidad creo que Noroña ya se dio cuenta y dijo yo le voy a mandar unos libros a Héctor Solís también oiga pues todos los regalos son bien aceptados incluso lo de las corcelatas desechables de aquí de Matamoros pues también hombres miren si ustedes quieren ustedes quieren que a través de Marquesina se les dé a conocer sus actividades va a ir Héctor Solís a visitarlos para reportearlos ¿verdad? bueno, volviendo ahorita seguimos con la cuestión política volviendo un poquito ¿verdad? ¿quién cree que estuvo en el aniversario y el homenaje a mi querido amigo Lázaro Campos nada menos que Manuel Maravillas hombre, un gran artista matamorense que por ahí estuvo él participando ante una multitud de gente también ex Renacimiento 74 es el grupazo, grupazo que comanda mi amigo Toñito García también por ahí estuvo oiga están en válvulos tremendos un gran grupo el grupo Lázaro hijo se trae una un repertorio musical muy aceptable los reales del norte no, 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 no estuvimos de una fiesta inolvidable en honor de Lázaro Campos ¿y quién cree que le entregó el reconocimiento a Lázaro Campos? el profesor el licenciado Eliud Pérez Carlos Eliud Pérez fue el que tuvo el honor de entregarles este reconocimiento hoy ya regresamos con ustedes en la junta de aguas y drenaje de la ciudad de Matamoros podrás pagar tu recibo sin hacer filas en los cajeros automáticos es muy sencillo solo toca la pantalla teclea tu número de cliente o escanea tu recibo enseguida aparecerá tu nombre dirección y saldo hay dos opciones de pago en efectivo y con tarjeta si decides pagar en efectivo inserta la cantidad de cobro si pusiste una cantidad mayor no olvides tu cambio si elegiste pagar por tarjeta deslízala o insértala en la terminal bancaria que está al lado de la pantalla y listo quedó realizado tu pago recuerda que en la JAT seguimos trabajando para ti bueno pues miren estoy disfrutando de unas ricas gelatinas de aguacate creo hay también de chocolate bueno pues enviamos un saludo a Xochis Galvez a Debes también le hacemos la invitación a las corcholatas de Matamoros ¿verdad? por ahí anda Beto Granados muy activo me comentaron que Beto Granados por acá en la ciudad creo que alguien de su familia ya están organizando la planilla con distinguidas damas pues que bueno Betito échale muchas ganas porque tenemos unos buenos candidatos en Matamoros también por ahí está Carlos Fuentes el secretario del ayuntamiento que también ya se anda moviendo otra corcholata pues también este tú Carlos Fuentes te invitamos para que nos pases material para que la gente de Matamoros a través de Marquesín Espectacular pues se da cuenta de tus actividades y poder pues elegir quien es la persona ideal para que gobierne Matamoros también por ahí hay otra persona Pecero Pecero también tú Pecero este cuando gustes mucho gusto va pues Héctor Solís Quasar TV que es el productor de Marquesín Espectacular pues para que informes de las actividades que ustedes están haciendo por propias palabras de ustedes así como lo está haciendo con nosotros el profesor Carlos Luis Pérez fíjate que el profesor Carlos Luis Pérez siempre ha sido un luchador de izquierda ¿verdad? es un hombre pues que él anda conformando su planilla pero quiere únicamente gente del pueblo lo admiro al profesor porque mire lo hemos acompañado y ha tenido muy buenos resultados hasta ahorita es el mejor pues corcholata que anda muy activo por ahí va a ser en un homenaje que le va a hacer este Marquesín espectacular a los luchadores a dos leyendas de la lucha libre va a estar también con otro tecladista y vamos a andar en las colonias haciendo programas de karaoke donde va a estar presente el profesor Carlos Eliud claro lo va a acompañar la señora Alejandra Páez que anda muy activa andan muy activos y miren pues con pocos recursos afortunadamente la gente le responde como dice Noronha a mí póngame un cartelón ah otra Noronha ya se comunicó con el ingeniero Héctor Solís le va a mandar unos libros unos libros le va a mandar bueno aquí lo vamos a promover a Noronha también a todo mundo que quieran hacerle llegar ciertas pues aquí está aquí está el ingeniero Solís y él va por ante ustedes y les vamos a cubrir semana a semana las actividades de todos los corcholatos porque queremos elegir al mejor sabemos que uno de ustedes va a ser y se van ustedes a hacer su equipo para poder pues este triunfar pero no lo tengo muy confiado si ya por ahí PRI PAN PRD también a ustedes los invitamos para que nos hagan llegar su información aquí vamos a hablar de todos parejos y si hay alguien que señalar lo vamos a señalar también no crean que porque nos van a traer gelatinas vamos siempre no no sus errores también se los vamos a ay quiero invitar quiero invitar para la próxima semana que a ver si me puedo acompañar es un gran líder es un gran líder verdad que y quiero que a ver si es posible que esté con nosotros mi amigo Juan Razo de alguna manera Juan Razo es un político pues con mucha experiencia quiero que Juanito pues nos diga que opina de la política en Matamoros como se está llevando a cabo quien sería para él el mejor candidato que voy a tener Morena Juanito Razo espero que me estés viendo y te prepares para la próxima el próximo programa nos hagas el honor de acompañarnos bueno volviendo volviendo a a la cuestión del homenaje a mi amigo Lázaro Campos que es un excelente artista pues mire estuvo de agasajo la gente muy contenta la gente muy feliz deseoso de que pues ya hagamos este tipo de espectáculos la música mire haga mucho sol empezamos a las 4 de la tarde con la gente bien contenta gracias Lázaro Campos por ser pues un gran artista un gran artista que sentimos muy orgullosos de tenerte como nuestro artista exclusivo y a todos los artistas de Matamoros puros artistas profesionales bueno mire uno de los que estuvieron ahí ex Renacimiento 74 a ver que les parece ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Ve a Pago de predial en línea. Selecciona Registrar pago. Ingresa tu clave catastral. Marca la casilla de seguridad y haz clic en Continuar. Verifica que los datos del predio son los correctos. Ingresa tu correo electrónico, nombre de contacto y teléfono. Para el pago en ventanilla bancaria, selecciona Pago en ventanilla bancaria. Si quieres comprobante fiscal, selecciona Si quiero CFDI. De lo contrario, selecciona No quiero CFDI. Se genera un documento que deberás imprimir e ir a la institución bancaria que selecciones para el pago de tu predial. Para Pago de predial en línea, selecciona Pago en línea. Nuevamente, selecciona Si quieres comprobante fiscal. Selecciona tu forma de pago. Llena la información solicitada con los datos de tu tarjeta y confirma tu pago. Si tienes algún problema, comunícate con la dirección de ingresos al teléfono. 868-810-8065. Acércate a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. El municipio de Matamoros agradece tu confianza. Excelente Ex-Renacimiento 74. Felicitaciones, mi querido Toñito García, que es el que está dirigiendo Ex-Renacimiento. Ex quiere decir ex-integrantes del Nacimiento 74. Ellos formaron parte del Nacimiento, ahora son los ex-integrantes los que estuvieron con nosotros ahí. También estuvo un tremendo grupazo que aquí lo tengo, se llama Reales del Norte. Los Reales del Norte, diga de cuenta que usted está oyendo a los invasores de Nuevo León. Tuvimos una fiesta grande. Y miren, ese tipo de espectáculos se van a llevar a las colonias. Vamos a hacer karaoke, compremos en efectivo. Aparte, pues, se van a grabar videos profesionales. Van a estar, miren qué bonitas, gelatinas de chocolate y aguacate, de todas las... Pues bueno, gracias a Xochitl Galvez. Bueno, pues miren, le hablaba y va aquí, ¿Quién cree que nos va a apoyar en ese evento? Los supermercados Trevi. ¿Se van ustedes a escribir? Bueno, eso va a ser en unos dos meses más porque, ¿sabe qué? Tenemos muchas actividades. Tenemos en el ejido Tehuachal. Tenemos muchas actividades. Tenemos el homenaje a los luchadores, a las leyendas. Vamos a terminar esos compromisos y enseguida vamos a ir a los Trevi porque ahí se van a escribir los cantantes. Queremos llevarles música a todas las colonias, darles reconocimientos, premios en efectivos, videos profesionales para ver si logramos que estos artistas que no han participado, pues podamos promoverlos a través de los medios, a través de Marquesina Espectacular, que es el único programa que se mortifica por darles ese apoyo a nuestros artistas. Y como les repito, nos va a apoyar el supermercado Trevis. Por ahí estuvo con nosotros mi querido ingeniero Amando Treviño. Estuvo con nosotros en el pasado evento donde fue un homenaje al señor Lázaro Cárdenas. Bueno, pues miren, nos despedimos. Esperamos que si les guste este programa, nos vemos la próxima semana. Pero vamos a escuchar a este grupasasazo que se llama el Grupo Lázaro. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, gente bonita de aquí de Matamoros! ¡Somos mis amigos y los amigos Lázaro, el poder musical de Tampico! ¡Directamente para ustedes! En el Güiro, se presenta por ahí, de aquí de la ciudad de Matamoros. ¡Eyvi! ¡Y no es Ayvi Quintanilla! ¡Soy Ayvi Quintanilla! ¡Solván! En el Bench Electrónico, Facinto, Hummer, Guiema, Matamoros. En las fumadoras, también de aquí de Matamoros, ¡Jubita Rodríguez! ¡Ay, por supuesto que en los teclados, desde Monterrey, Nuevo León, Mr. Money! ¡Aló! Y en la batería, primero, vos, su servidor, Jerry Tavares, de Tampico, Tadolipas. Pobre de mi compadre, desde que se casó, no sale ni a la esquina, ni a ninguna reunión. Su mujer es el hombre, y él se deja mandar, los cuates lo vacilan, y empiezan a gritar. Es cansado y le pegan, no lo dejan salir, es cansado y le pegan, no lo dejan salir. Es cansado y le pegan, tiene puntual, es cansado y le pegan, no lo vuelvo a imitar. ¡Suscríbete al canal!